qué tal amigos somos hobby autos clásicos y miren qué hermosas joyas sobre ruedas nos encontramos el día de hoy muy amables sus propietarios nos dieron autorización de tomar estas hermosas joyas empezamos por este mustang el año 1965 fastback ya muy famoso y de mucha demanda vamos a empezar por su parte trasera mil placas de auto antiguo del estado de méxico defensa en cromo y el cromo parece espejo miren uno se refleja sus calaveras muy icónicos atornilladas el tapón de la gasolina con el caballito inconfundible de mustang vamos a ver su cajuela ahí traen el producto amigos miren las playeras del grupo miren pertenece a los automóviles antiguos y de colección de satélite qué bonito está me comenta el propietario que está estrenando auto tiene con él cuatro meses y el anterior propietario tenía 14 años con esta belleza es importado de nuestro hermano país eeuu qué les parece como me encanta este diseño como tiene la caída del medallón no olviden que seguimos siendo niños nada más que con ya juguetes de la verdad y más si es seis o es ocho cilindros bonitas sus persianas miren o las tomas de aire espectaculares los rines me comentan que si se los modificaron que así lo agarró el propietario cuatro meses con esta joyita estrenando juguete qué me dicen estupenda silueta un carro muy llamativo y de mucho diseño vamos a ver la parte de la salpicadera miren cómo baja del toldo al medallón sus persianas sus tomas de aire y la salpicadera el color es el tono original nada más ya le dieron un baño y así abierto se ve espectacular donde estamos en el centro cívico de ciudad satélite un estupendo auto vamos a ver su interior en color rojo cuenta con aire acondicionado ahí lo pueden ver amigos es automático tablero original el radio su guantera los tapetes con la leyenda mustang o el logotipo su alfombra buenas condiciones amigos los asientos originales qué les parece la parte trasera vean la palanquita que trae para la toma de aire aquí la pueden ver miren para las persianas para los que no saben con esta entra la ventila amigos está funcional un excelente auto el cielo ahí le falta la el forro o la vestidura viseras originales en color como crema el piso alfombras con la leyenda de ford motor company tapa de las puertas al color de la carrocería con su descansa brazos y detalles en aluminio o en cromo amigos es manual se observa bastante chaparrito ha de medir 1.30 desde el piso el vehículo pero qué bonita sensación un auto deportivo que ya hizo mucha historia vamos a ver los rines frenos de tambor en la parte trasera las llantas en la silla presentan algo de desgaste ya están cuarteadas amigos es un deleite de vehículo el rim es 18 a pesar que el rim es alto no creció el carro vean la moldura son las letras mustang 2 más 2 recuerden la película de 60 segundos con Nicolas Cage a muchos nos encantó esa película vamos a ver el frente de faro sencillo o universal el caballito inconfundible de la marca en el centro sus cuartos en la parte baja muy bonito diseño vamos a verlo de la forma lateral qué les parece defensa con mucho cromo vamos a ver si el propietario nos apoya con el motor aquí le faltan nada más las letras de Ford E6 el motor es dos sesenta en seis no había visto el mustang en seis amigos los que hemos grabado son en ocho este seis miren ahí está ahí está el portafiltros en cromo el portafiltro en cromo comenta el propietario que le va a quitar el body de la parte baja del cofre lo que lo quiere arrepintar la bahía para dejarla más limpia pero motor es el original lo podemos ver es mucha molestia si no lo echan a andar aunque sea un minuto ya pedimos al propietario que nos haga el favor de encender esta belleza encender esta belleza seis cilindros ahí vemos las partes eléctricas el selenoide la bomba de la gasolina el filtro su batería su batería el selenoide vamos a ver qué tal arranca esta belleza de mil novecientos sesenta y cinco amigos el dos más dos ya tiene bastante demanda qué les parece al llavazo al llavazo amigos qué tal se oye la máquina se oye bien su máquina un excelente vehículo qué les parece el diseño la lateral un estupendo auto amigos su parabrisas está entero eh y su parabrisas originales no está en venta amigos el propietario lleva cuatro meses con él vamos a continuar con una hermosa Ford 1946 es de su hermano de el propietario del mustang miren tipo rat o tipo vintage el v8 inconfundible en su parrilla placas del distrito federal su defensa se la quitaron y le pusieron aquí una cadena amigos los faros también ya se los modificaron por unos de luz de ángel el logotipo de Ford al centro del cofre amigos es un detalle que se lo hizo el propietario también llama mucho la atención nacidos Ford nacidos fuertes vamos a ver su interior amigos ya está personalizado ya le modificaron los asientos miren la palanca que les parece ya saben de qué pieza del motor es no? de un pistón vean el cielo aquí trae el body o la protección elvis totalmente en lámina amigos estándar ahí trae un v8 esperemos que nada más sea de adorno que no lo use el propietario que me dicen de esta belleza te entrevisto tantito amigo desde cuánto tiempo la tienes? bueno cuesta salir en el video? si ahí está es el orgulloso propietario de su Ford 46 56 perdón desde cuánto tiempo la tienes? cerca de 3 o 4 años con ella quizá ok así la agarraste o tú la fuiste haciendo el estilo? no, estaba pintada de color vino después la mandé a pelar toda para darle un bueno para checar cómo está la lámina y decidí darle la temática tipo rata ok tiene una mecánica moderna de mustang toda la plataforma? toda la plataforma? no, es el chasis para traer todos los accesorios de mustang ah ok ok y bueno le fuimos dando un toque así como más a tu estilo? a tu gusto no? resto mod, algo así más o menos pero rata, funcional funcional el motor que trae me dijiste que ya lo modificaste? trae motor V6, trae headers es estándar 5 velocidades al frente y pues bueno la ves que es muy funcional toda la lámina se ha reparado dentro de todo pero se ha guardado la parte como dañada pues de la época no? o sea del paso de los años por la lámina y bueno es muy funcional trae discos, jala bastante bien muchos detalles los hemos hecho pues bueno con pistones tu palanca de velocidades me gusto eh? si la palanca de velocidades es un árbol de levas las calabreras traseras son también hechas con pistones este la lodera trasera se la hice con cadena esas cadenas me las regalo un buen amigo de las motos este es una cadena muy antigua si te das cuenta el eslabón es diferente a los actuales y pues bueno se hizo la lodera para que cuando vaya circulando pues vaya sacando chispas y haciendo ruido no? este que mas? pues que te le echo a andar para que a ver si me muestras el motor primero y después le echas a andar que les parece amigos? una bonita joya eh? y personalizada como me dijo un propietario mientras el dueño la ve estacionada es el gusto a los dos hermanos levantando el cofre hacia adelante ahí esta el motor mira 3.8 full de inyección me falta el trabajo obviamente porque esta en pruebas pero ya trae este entiado el eléctrico la digamos que la visión de esta camioneta es porque a mi me gusta mucho salir en carretera y viajar en ellas ya te la has llevado a carretera? no, la finalidad es que quiero llevarla a las vegas a un festival de rockabilly pero obviamente la visión de ponerle toda la mecánica de un solo coche como mostrán es que si se te llega a dañar en el camino pues obviamente vas a una refaccionaria inmediatamente es esto de tal coche y todo es del mismo coche ok osea no modificas nada para que no tengas que esto de Chevrolet que esto de Porsche tiene cosas hechas a mano obviamente pero es totalmente funcional ¿no? ok también tu los espejos los espejos los espejos son pistones se los estoy viendo exacto tienen por eso todavía se los hacen los espejos pero pues bueno esa es la digamos que la base exacto entonces toda la la temática de la camioneta es tipo rata tipo rata exacto ahí está amigos vamos a escuchar su motor al llamazo al llamazo se oye se oye se oye con ganas ruge bastante eh se oye con ganas ruge bastante eh no y jala bastante bien amigo a pesar de este 6 cilindros en B jala bastante bien levanta 130-140 sin problema estable la camioneta este y es muy funcional o sea todo este proceso le faltan mucho a todo porque no no se acaba pero básicamente está funcional llega donde sea y la verdad es un proyecto que que me gusta mucho perfecto para los que nos ven que ya es algo de gente gracias a los suscriptores un consejo que le darías para hacerse un vehículo de de este tipo o como el Mustang ajá que el vehículo que tengan sus posibilidades de adquirir que sea un vehículo que les guste y que sobre todo eh no reciban consejos de nadie lo que le hagan que sea a su gusto ¿no? entonces a las posibilidades de cada quien igual como me dijo un dueño de un vehículo mientras tu la veas estacionada y te gusta y te guste con eso sea pieza barata sea pieza cara o en tu caso que tu ya la adaptaste muchas claro mientras tu la veas estacionada en tu cochera en donde la veas exacto que te llene el ojo que digas exactamente es una camioneta que disfruto manejar sobre eso es algo bien importante que sea algo que puedas disfrutar que puedas manejar ¿no? exacto es muy padre tener 20 coches pero que ninguno sirva ¿no? exacto pero el chiste es bueno a mi particular punto de vista es respetable quien le gusta tener coches exacto pero pues bueno creo que es algo que sea para disfrutar ¿no? que digas me salgo ahorita me doy una vuelta aunque sea un Starbucks o a donde sea exactamente y la disfrutas ¿no? por otra como dicen la mayoría puede tener el carro que quiere claro pero no el carro de sus sueños claro esos son carros de sueño exactamente si esos son carros que ya dices bueno no voy a vender no lo compro para vender si no es porque simplemente es mi mi gusto y mi placer ¿no? ok entonces si este te digo muchos te podrán decir ah le falta eso le falta aquello le falta ta 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 si a muchos coches ¿no? pero en mi particular punto de vista a mi me encanta me gusta le falta obviamente en mi visión de como la quiero pero todo va encaminado a este estilo rato ¿no? que por ejemplo si te das cuenta las motos por ejemplo son ratas también me gusta mucho el estilo rato este entonces como que todo va encaminado de esa forma ok algo que quieras agregar para cerrar tu entrevista amigo pues nada nada disfruta sus coches eh la verdad es que compartanlos eh vivanlos eh ruédenlos eh la verdad es que son es la parte importante de un coche antiguo ¿no? que lo disfrutes que lo admires que tu mismo lo admires que te digas que bonito coche que me gusta aunque le falte ojalá que le falte lo que le falte que te guste ¿no? y básicamente eso disfrútenlos disfrútenlos de ruedas bueno pues te felicito a ti y tus hermanos gracias gracias por el tiempo amigo continúo gracias que les parece amigos vamos a ver los rines ruenos de disco en las llantas traseras ahi esta un orgulloso propietario con su hermosa pick up miren esta es la pasión por los autos amigos que no no les rata rata la lata la lata ahi esta amigos la mayoria de los propietarios la mayoria de los propietarios les comento les ponen apodos o nombres seudónimos sí a sus autos a pesar que hay contingencia amigos aquí en la ciudad de méxico se cancelaron algunos eventos pero este nos quedó relativamente algo cercas vean vean los rines frenos de disco también llantas rin 17 llama mucho la atención la camioneta hemos grabado de este modelo amigos pero no una rata estilo rata y la dueña también le llama la lata vamos a cerrar el video amigos con estas motos miren no somos expertos en motos pero no deja de sorprendernos las máquinas miren que les parecen ahí los escapes me encanta hacer este tipo de videos cuando los propietarios se sienten orgullosos de sus vehículos que les parece esta ya es de manufactura pero esta bonita amigos vamos a cerrar con la otra moto del dueño de la rata miren sus rines espectaculares de que moto ya otra vez de que modelo era tu moto esta es una springer softel 2005 este bueno muchas cosas la gran mayoría se han hecho a mano todo ese trabajo es el tanque de gasolina el tanque todo ese trabajo es alambrón exactamente rolado y se ha soldado con bronce todo es trabajo artesanal a mano es una antigüedad es una lonchera de los activos que se forja exacto este es el stop también era un conito de bronce el escape también es este hecho a mano aquí trae un tema de la a mi me gustan mucho los cuchillos entonces le mandé hacer la bayoneta ah la bayoneta en forma de ajá es el este es el primer cuchillo que tuve que me regaló mi papá un placer y una hermosa plática un placer y una hermosa plática si me encanta este tipo de ajá no mira que detallazo un cuchillo digo es primeramente decorativo este es un filtro de aire de un coche antiguo creo que un Renault me parece y es tubería de gas si es tubería de gas son los breeders, son los recuperadores de aceite el escape lo modificaste también ajá el escape es hecho a mano de acción inoxidable es directo 2 a 1 esta es una escupidera antigua era una escupidera de cantina bueno estos son hechos a mano también por el entorno digamos muchas de las partes son de otra moto que tengo una Panhead Harley 1958 los tanques, el dash, el faro que más este la salpica trasera es de Panhead entonces trae muchas cosas que son de motos antiguas y pues bueno se fueron ahí como acoplando también soy muy amante de la herramienta entonces el stop el freno trasero lo hicimos con un perico antiguo estas se hicieron a mano también son de trampa de oso que más el rim se mandó a hacer se mandó a pedir a Estados Unidos con la temática era para otra moto pero bueno la montamos en esta los rayos son de bronce bueno tiene un baño de bronce y con la cámara negra este esta moto y sabrás más o menos el peso con lo que la has metido pues yo creo que da como unos 380 yo calculo si porque digo ha aumentado el peso en base a y la potencia no te ha perjudicado con el peso la verdad es que es una moto que no puedes andar muy rápido porque es una moto que está modificada para disfrutar a estas motos se le llaman suicidas ok porque si te das cuenta todas las motos traen el clutch en si si esta no trae el clutch aquí el clutch es este entonces aquí enclochas y aquí metes la velocidad ok entonces el freno delantero tampoco lo trae es rodamiento libre entonces se le llama suicida porque únicamente tienes clutch y freno trasero también el clutch pues es una llave antigua esa llave era de las que tenía antiguas de mi papá el clutch ese clutch se llama seco es un clutch seco no lleva no lleva lubricación de aceite es una banda es expuesto entonces por ejemplo pues es otro equipo que se le mete el periquete o la pata como le llaman a mucha gente es una llave también trabajada que bueno se le mando a hacer y bueno cada cosa tiene como su historia es una moto que está muy personalizada y pues bueno ha sido con esta moto tengo como 3 años 4 modificándola poco a poco se le van haciendo cosas diferentes para que vaya tomando un look la puedes echar andar claro para aprovechar ya y cerrar Harley que les parece amigos ahí está el logotipo de Harley tomamos videos para todos los gustos amigos vean que bonita moto eh y el peso que tiene amigos con todo lo que le ha puesto el propietario hay gente preguntando le preguntan a usted lo que siempre pasa hay gente ¿y alguien? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos encanta este tipo de vehículos.